y bueno hay algo que nos caracteriza como TN 23 y es que la información que está saliendo de último momento usted la puede conocer aquí. Recientemente les informaban ya nuestros compañeros acerca de algunos disparos que se escuchaban en contra de una patrulla de una unidad élite del sistema penitenciario cerca de Fraijales. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál es la situación que se ha originado? ¿Qué dicen las autoridades? Ya Marielos García no tiene la versión oficial del sistema penitenciario respecto a este incidente. Vamos a irnos con ella entonces para que nos cuente qué pasó con esta unidad. Buenas tardes Marielos, adelante. Muy buenas tardes Sandy, efectivamente pues se tenía información de último momento de que una unidad del sistema penitenciario pues había sido atacada rumbo pues al sistema penitenciario de granjas el pavón que se encuentra en Fraijanes. Nosotros nos hemos trasladado hacia las instalaciones de este sistema para poder tener la versión original de lo que ha sucedido en este lugar. Acá se encuentra el portavoz de esta institución, Rudy Esquivel, quien nos brinda pues la información verídica de lo que ha pasado en este lugar. Muy buenas tardes Rudy. Muy buenas tardes Sandy Morroy, amigos televidentes, es un gusto atenderles. Información oficial de manera pública en lo que compete al sistema penitenciario es confirmar que a las 14 horas con 50 minutos una acción alevosa se da en contra de puestos de control, en este caso perimetral, asignados a lo que es el complejo carcelario en Fraijanes. Este complejo carcelario alberga a cinco centros carcelarios a cargo de esta institución y específicamente donde se da este hecho alevoso por parte de hombres armados es específicamente en el área externa, por razón por la cual hay un intercambio de disparos, los elementos penitenciarios reaccionan en cuanto a esta acción, razón por la cual hasta el momento gracias a Dios y a esta pronta reacción no tenemos que reportar ninguna baja ni personas lesionadas de la institución. Hay un operativo a gran escala por parte del Ministerio de Gobernación que se está desarrollando en seguimiento y el la ubicación de las personas al igual que del vehículo o vehículos ya que las características las tiene de conocimiento específico la autoridad competente en este momento que se encuentra en rastreo y la alerta de prevención a nivel nacional del sistema carcelario continúa. Rudy en este momento se puede como nos puede comentar cómo se encuentra el lugar debido a la situación se ha cerrado las calles se tiene pues más autoridades del sistema penitenciario para poder resguardar esta institución. Bueno, en efecto, en este caso el tema de prevención se está desarrollando a nivel del Ministerio de Gobernación. Tenemos un fuerte apoyo en este caso de fuerzas como Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, el grupo élite penitenciario ha sido ubicado estratégicamente en diferentes puntos, centros carcelarios y traslados hacia torres de tribunales. Se mantiene un alto nivel de prevención en este sentido. Obviamente por la acción que se desarrolló hay un fuerte dispositivo de seguridad donde la entidad hermana Policía Nacional Civil efectúa los rastreos competentes con la finalidad de dar con las personas responsables, descartar si hay personas lesionados de los atacantes y las investigaciones que ya serán encauzadas por parte del Ministerio Público. Rudy, ¿se tiene conocimiento al momento si este ataque se podría tratar pues de las amenazas que han estado recibiendo ustedes? Bueno, esto ya será una ardua tarea que desarrollará el Ministerio Público. Si bien es cierto, como lo ya ha hecho mención el señor director general, hay acciones que se están tomando en prevención. La intención es evitar a toda cosa que se sufra algún daño en el tema del recurso humano, los mismos triados de libertad o personas ajenas al sistema penitenciario. Ya que las medidas de prevención son en estas tres acciones preventivas, se busca evitar a toda cosa que eso suceda, por eso el trabajo en conjunto entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público, la información de inteligencia penitenciaria, la cual se está procesando las veinticuatro horas al día. La acción, ¿qué grupo, persona, generó esta acción al día de hoy? Obviamente será el Ministerio Público donde termine. Lo que sí ha sido puntual el señor director general en las acciones que ha considerado y han tomado la actual administración en el tema de control penitenciario, el incremento de los operativos, la reubicación de perfiles en su momento, puede que genere también alguna reacción ante el control que está tomando la actual administración. Pero en el tema de investigación formal, ya será el Ministerio Público que dictamine el razonamiento o las personas indicadas o que vivan relacionados con este hecho alevoso el día de hoy. Gracias, Rudy, por esta importante información para poder aclarar lo que sucedió, pues, en este centro preventivo granjas El Pavón, que se encuentra ubicado en Fraijanes. Ya ha dejado Rudy Esquivel, portavoz de esta institución, pues, de lo que ha sucedido en este lugar, no fue un ataque a una unidad de ellos, sino, pues, a un muro perimetral donde ellos, pues, tienen garitas de constante vigilación y seguridad de este lugar. Como ya lo indicaba, pues, afortunadamente no se tiene, pues, ninguna persona herida ni daños materiales. Sin embargo, pues, él lo mencionaba, la Policía Nacional Civil se encuentra en un gran operativo para poder verificar ya tanto ellos como el Ministerio Público, del por qué, el motivo de esta balacera que se produjo en este lugar, Sandy. Gracias, Marielos García, por la información que nos trasladas y por tener ya la versión oficial de todo lo que ha pasado, porque recordemos que se hablaba de muchas especulaciones, mucha información preliminar, pero usted ya ha escuchado entonces cuál es la versión que maneja el sistema penitenciario y lo ha escuchado aquí por medio de TN23.